Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba, Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por el crecimiento que estamos obteniendo y también las sugerencias que por ahí nos hacen llegar. Todos los países tienen figuras emblemáticas en el mundo de los negocios, en el mundo de las comunicaciones. En Venezuela, nos ven muchísimos, por supuesto, venezolanos en todo el mundo. En Venezuela también tenemos valores importantísimos que debemos difundir. Y aquí, en este programa, qué bueno que nos haya tocado a nosotros en Gerencia para Todos hablar sobre el señor Renio Tolina, quien dictó, digamos, vamos a decirlo de esta manera, una senda de cómo hacer negocios en el mundo de las comunicaciones con una altísima creatividad en televisión y con una doctrina propia sobre el valor del criterio propio de creer en nosotros mismos. Por eso vamos a ver el siguiente video que vamos a comentar a continuación. Adelante video. Si yo puedo hacer estas cosas en pocos minutos, durante horas y media cada día, ¿qué no puede hacer una estación de televisión en 18 horas al día? ¿Qué no podría hacer? De ahí mi llamado a esta industria para que, por favor, hagan algo. Y para hacer algo, tiene que cambiar el concepto de para qué sirve esto por lo cual yo estoy hablando. En esto se puede ganar mucho dinero. Yo lo he hecho. Y yo lo he hecho mientras estaciones han perdido dinero. Luego, quien tiene razón soy yo. Pero, si es que vamos a medirlo por la mera, digamos, vara del dinero. Pero se puede ganar dinero cuando se comprende que esto es un servicio público, primero que nada. Que si se hace bien hecho, caramba, yo diría que casi irremisiblemente trae su recompensa. Se ganó dinero. Pero cuando se interpreta como un mero negocio, están equivocados porque no es un mero negocio. No lo entienden. No es un mero negocio. Yo me angustio porque es una cuestión conceptual, es una cuestión intelectual, pues. No es un negocio. El que quiera meterse en televisión por negocio está listo. Está equivocado. Puede que hasta gane plata. Pero no creo que jamás esté orgulloso de ella. Usualmente, ¿qué es el plata que es lo más triste de la suerte? Yo le deseo que ojalá lo hagan bien. Es un consejo, pues. Les doy ese consejo. Y le quiero decir a esta industria, con mucho gusto, que cuando acepten mis condiciones, estoy dispuesto a regresar. Efectivamente, Renio Tolina ahí establece. Por cierto, ese fue su último programa. Y lo interesante de esto, lo interesante de esta sección de ese programa es el de tener criterio propio. El de creer en nosotros mismos, a pesar de las dificultades o las desviaciones que puedan presentarse en nuestro camino. Tener un criterio propio, tener la personalidad para sostener nuestro criterio es muy importante. Sobre todo cuando las personas comienzan a cruzar más allá de los umbrales del éxito. Bueno, la mejor forma de demostrar que alguien tiene la razón en algún punto es el éxito. Y eso fue lo que Renio Tolina hizo en la televisión y en la radio en Venezuela. Y que nos parece que debemos modelar una conducta exitosa como la que él trazó. Por eso aquí en este programa vamos a conversar sobre este tema en diversos programas. Pero quería establecer esto como punto inicial para que continúe el interés en buscar figuras de Venezuela que tienen valores universales. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Uno de losobiadchipού. Cuidado. 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 Cuidado.